El contenido de las leyes de ingresos de cada municipio para el ejercicio fiscal de 2023. Lo anterior para realizar el cumplimiento de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación derivadas de las acciones de inconstitucionalidad en las materias de derecho a denuncia público, su ministro llegó a votar la reproducción de la información en ejercicio del derecho al acceso a la información pública y la reproducción de información que no tenga que ver con aquel derecho, así como por haber certeza del no incremento a las cotas de las contribuciones existentes ni de la creación de nuevos tributos principales o accesorios para el ejercicio fiscal 2024. En este tenor, considerando que la ley de ingresos del municipio de Tepetit Adela se usaba por el ejercicio fiscal 2023 en vigor, el resultado precisamente de la iniciativa presentada en su oportunidad por el Ayuntamiento de Tepetit Adela de Saba, esta comisión hace suya aquella en el carácter del documento de trabajo, adecuando las cuotas previstas en aquellas únicamente por lo que hace a la unidad de medida y actualización humana, sin modificar las tasas previstas en la misma. Así, se cumple con las disposiciones anunciadas en la Ley de Ciclidio Financiera de las Entidades Relativas en los Municipios, Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y los Municipios, y la Ley de Contabilidad Gubernamental, así como las normas del Consejo de Administración Contable. Esta comisión dictaminadora al analizar sobre el particular consideró pertinente analizar algunas decisiones considerando lo resuelto en las acciones de constitucionalidad 32, 2023, 46, 2023 y 63, 2023 y su acumulada 64, 2023 y promovidas las primeras por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.